Vamos a hacerlo más sensual Más sensual, más sensual ¿Crees que se pueda más sensual? Sí, compadre, claro que se puede más Todavía más Sensual, sensual, Tito Tito, sensual Está muy helada Sensual, Tito Ven, sigue tú La mía fue puentejera La tuya, maldad, culero Güey, es pa' que se desarrugue la camisa ¿Crees que pueda sensual? Sí, claro Una, otra, otra, otra Al que sí no tengo que le salga Cheve, no creas que me vine Al que sí no necesito darle sexy ni sensual esa brinco ¿Sabes si no le va a salir? No, no, no No, no, sensual No, no le va a salir, güey Por favor Mira, vamos a cargarlo para que no le va a salir, güey No creo que le salga ni sexy ni sensual Sensual, brinco Sensual Más sexy Más sexy Siéntelo, brinco Siéntelo 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 Pa' que pones Pa' que pones Esa rala, puñetas Ay, güey Ay, cabrón Oye Para los que estén viendo No me mie No me mie Cerveza, eh Cerveza No me mie Oye Un trapeadorcito Porque ahorita va a valer madre Digo, ya con esto no creo que te pueda secar uno No, güey No mames Esa pinche corbata parece un brasier, güey Y se vuelve la coche La boda se celebraba El rancho del coyote Se celebraba Y murió el guiz la coche Échale, échale No, 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 no El guiz la coche Ay, niños Ay, niños Gracias, Diana Gracias Gracias Gracias, Diana Gracias